Hola, soy Ignacio de Espujol y en este polimedia vamos a hablar de algunas herramientas para crear esquemas y diagramas disponibles en la red, siempre bajo el modelo freemium, te permiten hacer algunas cosas gratis, un número de diagramas, un número de esquemas y luego pues el que quiere más pues tiene que pagar. Vamos a ver en concreto Glyphi, Glyphi es una herramienta que podemos ver, vamos a ir aquí y a verla aquí, Glyphi.com con una primera y latina, la segunda y griega y doble F, que sirve para hacer esquemas, podemos ver aquí por ejemplo para hacer diagramas de flujo o diagramas de red o plantas, planos en planta, diagramas de organización, diagramas de bend, diagramas de debilidades, fortalezas, etcétera, es una alternativa al visio de microsoft, aquí tenemos más ejemplos, Glyphi lo que pasa es que tiene una, aquí tiene las herramientas, las empresas que lo utilizan, tiene dentro de lo que es los productos, el Glyphi online, vamos a verlo, también tiene para integrarlo con algunos sistemas de trabajo de empresa y aquí tenemos, podemos ver que tiene pues una serie de, aquí en pricing, veremos pues que tiene cinco gratis al mes creo que es y diagramas públicos, ya pagando cinco dólares al mes pues tenemos hasta doscientos, doscientos megas y se pueden hacer diagramas privados, etcétera, etcétera. Para clase también hay para instituciones académicas unas precios especiales con descuento. Otro software que queríamos comentar es este, el mindomo para hacer esto mapas mentales y tal que tiene su versión para ya para ipad y android y tiene su versión de desktop con su, nos vamos aquí al precio y veremos que pues es gratis, tienes tres mapas, colaborar en tiempo real, compartir, con estilos, tiene importación y exportación básica y si queremos ya algo más pues tenemos seis meses, son seis dólares al mes, etcétera. y tienen un cincuenta por ciento de descuento las empresas de educación. Obviamente para hacer cosas pequeñas nos puede valer con esta versión gratuita y por último el bubbleash, este creo que es completamente gratuito y aquí tenemos pues es para hacer también mapas mentales y ya con esto terminamos este breve polimedia.